Hola, ¿qué tal a todos? Nos encontramos aquí con nuestro amigo Walter Sandoval. ¿Cómo estás, Walter? Hola, bien, aquí, tranquilo. Walter, queremos que le contés a la gente de acuerdo a ya tu experiencia en el campo de la fotografía. ¿Cómo estás, Walter? Siempre estoy ahí con ganas de desarrollar mis proyectos, mis ideas y locuras que tengo en la cabeza. En fin, ahí hago un poco de fotografía, de música, leo mucho, escribo algunas cosas. En fin, soy una mezcla de varias cosas a la vez. La música inicia cuando yo era niño en la escuela y yo soy de un pueblo donde todo el mundo toca charango, instrumentos folclóricos y todo esto. Y así que a raíz de esta iniciación en la música, posteriormente ya un poquito en la edad adulta, pues me he dedicado a vivir y a hacer música. Pero también, más allá de la música, encontré la literatura. Yo soy graduado en filosofía y letras y durante cinco años, incluso más, he dedicado mi tiempo, mi energía, todo a leer libros, a aprender, a estudiar, a investigar, a leer y escribir. Entonces, también todo esto, toda esta etapa de estudio y de conocimientos teóricos y académicos han contribuido a definir lo que hoy en día soy. Realmente, la fotografía me encuentra a mí en un momento así, sin darme cuenta, allá por Europa. Y a partir de ahí, todo ha ido fluyendo. Creo que la fotografía ha completado un poco todo ese círculo de caminos y cosas que había transitado en la vida. Y que con el descubrimiento de la fotografía, he podido dar forma, forma final a todo lo que había sido antes. Todo el proyecto Uni Weddings nace en las bodas que estaba realizando en el Caribe. ¿Sabes cómo? En el Caribe tenían paisajes hermosos, palmeras, playas, el mar de color turquesa, un paisaje increíble. Cuando yo vi esos paisajes espectaculares y después, cuando regresé a Bolivia, me empezaron a contactar parejas de recién casados de Asia, de Canadá, de Estados Unidos, de Holanda, de Italia, de España para hacer bodas. Pero ¿cuál es el objetivo del proyecto Uni Weddings? Es simple. Dar a conocer nuestro país, nuestro lugar hermoso, pero básicamente a nivel fotográfico es convertir en un destino fotográfico internacional para bodas. Quisiéramos que fotógrafos de todas partes del mundo vengan acá, al Salar de Uni, a hacer sus fotografías y que ellos, a su vez, muestren al mundo que hay un lugar mágico en nuestro país. Después, obviamente, de aprender, después de tener una experiencia, después de hacer varias cosas en este rubro de la fotografía, pues sientes la necesidad de dar, de compartir. Y creo que, gracias a Dios, en esta última faceta de mi vida, al menos en estos dos últimos dos años, gracias a Dios y a solicitud de muchos colegas nacionales y extranjeros también, he tenido que empezar a compartir mis experiencias y ya llevo como seis workshops nacionales acá en Bolivia, en distintos lugares de nuestro país y con resultados realmente increíbles. Toda esa gente que ha pasado workshops conmigo están muy contentos y están evolucionando y se notan los resultados. Y hace unos cuatro meses o tres meses atrás, exactamente, los colegas de Paraguay me invitaron a compartir una conferencia de precisamente de lo que vengo haciendo en Bolivia, de lo que ando haciendo estos proyectos y compartir realmente todo lo que hago en el Salar de Uni, básicamente, y, obviamente, toda la experiencia, ¿no? ¿Qué es la fotografía? La fotografía es simple. Creo que es retratar la esencia de las personas. Más allá de aspectos técnicos, más allá de la luz, de qué cámara usas, más allá de eso, creo que es la expresividad, la inspiración de las personas, nosotros como artistas, que regalamos a las personas y que el único objetivo de ese acto de fotografiar, del acto de fotografiar, es captar la esencia de las personas. Una de las personas que como que ha mostrado el camino por donde andar ha sido Frank Russo, que en una charla allá por España nos ha hablado de la fotografía de bodas vista desde el lado, desde el punto de vista artístico, esto ha cambiado mucho, pero ya una vez siendo un fotógrafo de bodas, mis referentes principales han sido Daniel Aguilar, un fotógrafo mexicano, Fer Cuaristi, David Backstedt y Brett Butterstein, son creo que los cuatro pilares con los que me he iniciado y que ellos me han enseñado el verdadero sentido de la fotografía de bodas y que gracias a ellos creo que me he formado y me he convertido en el fotógrafo que soy hoy. Gracias por ver el video.